¡Ah! Es demasiado lindo. Ya me dio. No me meto a falso. He recibido hasta palabras proféticas, por decirlo así. Se llama hemorinta, la sangre de los niños. Las mariposas no se van a extinguir tan rápido. Las mariposas tienen cerca de 160 millones de años de estar en este planeta. Han sobrevivido las extinciones del Cretácico, de un meteorito que pegó con la Tierra. Y si eso no las extinguió, mucho menos las vamos a poder extinguir los seres humanos. Los dos. Muy bien. ¿Cuánto está poniendo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 depende de los tipos de mariposas que yo encuentro en un bosque primario o en un ecosistema complejo así puedo saber si esa composición de plantas de ese bosque saludable o no entonces ellas son bien conocidas como unos buenos vídeo indicadores de calidad de hábitat ahora en los últimos años con el cambio climático también podríamos emplearlas como indicadoras de cambio climático con efectos como por ejemplo la temperatura a la cual ellos son muy sensibles o también a las precipitaciones a la cual son muy sensibles a qué me refiero con las precipitaciones por ejemplo cuando tenemos fuertes precipitaciones muy centralizadas en pocos días este el daño mecánico que ya reciben es muy fuerte y eso puede generar mortalidades más altas en larvas o en adultos o hasta huevos este también periodos de dos semanas de temporales como ahora que tenemos un huracán y luego otro seguido esto hace que las mariposas no se puedan alimentar porque ya no vuelan si no está soleado porque son de sangre fría lo que llamamos por kilotermas y entonces ellas mueren entonces una disminución en la población de mariposas puede indicarnos que hay un efecto en el clima aún así la temperatura también es otro indicador puesto que las mariposas se sobre irradian de temperatura se desgastan fisiológicamente y disminuye su tiempo de vida al disminuir su tiempo de vida genera un efecto en una disminución en la reproducción y esto entonces también hace que haya una disminución en la población natural de mariposas relaja mucho y entonces ya en los hospitales le estamos utilizando con una terapia comida a los que comunican y indicadores son los que más nos van a dejar a los científicos que están estimados Euros felicitos 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 k peri ¿Me cuente usted un poquito de la historia que me estaba contando? Se quedan muy admirados porque aquí he venido, yo he atendido personas adultas mayores que me dicen 85 años de vida que tengo, nunca he escuchado a alguien que me diga la importancia de que son las mariposas, como también he recibido niños acá de escuela, de kinder, de guarderías, niños de materno digamos que son pequeñitos y que van aprendiendo y esto es una semillita que uno les deja en el corazoncito de ellos, amar la naturaleza, amar las mariposas y saber que todo lo que en esta vida existe tiene un objetivo y un propósito muy especial que lo dejó la madre y naturaleza con una razón clara ¿verdad? Juan Pablo Buhuno La obra y la muestra Ay va, suena ya valió perfecto